Acá estamos viendo lo que vos mandaste, que es uno de los helicópteros, porque primero va a pasar por la Escuela de Aviación Militar, ¿verdad? Exacto, allí hay dos helicópteros, el de Presidencia y el de Policía Federal, que lo están esperando y para que empiecen a funcionar, de acuerdo a la decisión del Presidente, la idea es que sí, que recorra la zona aérea de los incendios en esta parte norte de Punilla. Si va a bajar o no, esa es la cuestión que aquí no se sabe en Capilla del Monte, pero está todo dispuesto, la seguridad y el espacio aéreo para que aquí pueda aterrizar el helicóptero con Javier Milei. Para recorrer, entiendo que los focos, ¿qué son cuántos a esta hora hoy? Cuatro, hay uno que está bajo guardia de cenizas en Villa Verna, en Calamuchita, en donde nosotros estamos ubicados y en el cual venimos cubriendo desde el día viernes aquí, para la Nación Más, están con una situación de también incertidumbre. ¿Por qué? Porque si bien ahora aparentemente está todo controlado, no hay fuego, no hay humo, se esperan fuertes ráfagas de viento para el transcurso de esta tarde y la madrugada de mañana. Por lo tanto, eso podría reavivar las zonas calientes. Entonces, hay que estar atentos con esa situación. El cuadro no está controlado completamente, pero sí estamos en este impas de una tensa calma, si se quiere, desde el punto de vista de los incendios. Mientras, sucede esta espera del presidente Javier Milei aquí en Capilla del Monte, donde, por cierto, si me permiten girar, ya empezaron a llegar algunos vecinos de la localidad, de otros puntos de la zona norte de Punilla, ante esta expectativa que hay por la llegada de Milei a esta parte de Córdoba. Bueno, Andy, estamos pendientes de esto. No, nos quedó, Facundo, conversar sobre todas las decisiones que ha tomado Milei en relación a las Naciones Unidas. No tenemos más tiempo, pero es un tema que hay que analizar, porque no, digamos que rechazar el multilateralismo, cuáles son las consecuencias que nos puede traer, que la mayor parte de los países consensúan y nosotros con una posición crítica a partir de ahora. Nosotros, digo el gobierno, pero aquí vivimos. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Pasan muchas cosas, ustedes verán, pero tenemos...